Hola, buen día, buen día a todos. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Buen día, Mauricio. ¿Cómo te va? Hola, Mauricio. ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Todo bien? Chicas y muchachos. Todo bien, todo bien. Todo bien. Bueno, a ver. Estamos en el horario, la una de la tarde. Creo que está faltando la agencia de posada, ¿no? ¿O hay alguien de posada? Creo que no. No, Mauricio, no hay nadie en la agencia de posada. Ahí yo sondeo, a ver, con Javier. Bueno, igualmente esto se está grabando y... Bueno. Sí, va a quedar disponible, Horacio, después. Bueno. No sé si a ustedes les pasa. Horacio se escucha cortado, a vos. Sí. No sé si ira. Sí. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola. Sí, ahora se escucha. Bueno, conecté el celular acá por las dudas a la compu. Bueno, la idea, como les dije, esto surge de lo que veníamos observando, algunas inconsistencias, como está el cuerpo de correo de la invitación, algunas irregularidades, ¿no? Y por otro lado, en algunas, en las reuniones que tuvimos, tanto como investigación y en extensión, a veces surgen consultas sobre el tema de asistencia, presentismo, algunas consultas sobre procedimientos, ¿no? Cómo figuramos en el RH, en el sistema, ¿no? Entonces, en eso, Roberto y José, lo que hemos apropiado, hacer este tipo de capacitación, primero, que nos clarifique cosas, y que nos permita corregir desvíos que estamos observando, ¿no? En este sentido, excepto a los que fueron convocados, excepto a Claudio Carpe, no está en función, los RSA, todos tenemos función, estamos obrando por función, quiero transmitirle eso, excepto Claudio, un tema que ya todos sabemos y que estamos peleando para revertir eso, es la jefatura de campo y está colaborando. Entonces, también un agradecimiento a Claudio por hacer el papel de RSA, sin tener la función. El resto de nosotros todos tenemos, estamos haciendo este trabajo por algo, porque tenemos función, y en función de eso, queremos, queremos esto, cómo decirlo, a pesar de estar en la pandemia, con toda la pandemia, muchas cosas del reglamento, las cosas del reglamento, se tienen que seguir cumpliendo, ¿no? Eso, obviamente, con todo lo que sabemos, los protocolos, la gente que puede venir, el cronograma de rotación, pero en esos cronogramas de rotación, a veces, igualmente, estamos viendo algunos problemas inconsistenciales, que se están dando. Que estemos en pandemia, lo que les quiero decir, eso no significa un relajamiento, relajamiento de las normas, que tenemos que cumplir. Eso es lo que quería transmitirle, ¿no? En este sentido, entonces, por un lado, no digo relajamiento de las normas, sino a veces, sí, es la, se envían tarde, no se envían, y bueno, usemos la flexibilización de las normas, sería el término, no implica una flexibilización. Los que estamos trabajando, que de alguna forma, estamos percibiendo sueldos del Estado, me parece que también, tenemos la responsabilidad nosotros, de, de ejecutar nuestra tarea, ¿no? Y en este sentido, bueno, un poco eso, hacer, refrescar, dijo Roberto, el término del otro día, estábamos hablando, reflexionar, volver a, volver a, a escuchar algunos, algunas cosas, que estamos dejando de hacer, me parece apropiado, este, esta instancia. Por otro lado, también, eh, aprovecho esto, para, también agradecerle, el compromiso que están teniendo, ¿no? En eso, yo creo, el experimental, en su conjunto, o las unidades, cada uno de ustedes, sé, en cada posición, eh, el compromiso, está teniendo, o en la institución, y, o, y, con el sector productivo, al que estamos trabajando, y eso, lo valoro, lo valoramos, y, y, no, no tenemos duda. Aparte, el, el diálogo, y el, a veces, la comprensión, la comprensión, ante pedidos que se le hacen a cada uno de ustedes, sobre todo, eh, solicitando colaboración, sobre todo, por el tema del personal, a veces, en la experimental, también es importante destacar eso, porque eso nos permite optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Bueno, eh, José, lo, eh, escuchamos, eh, yo quiero esto, ustedes saquen sus dudas, y a su vez sirva para, para transmitir a los demás compañeros las dudas que tienen, ¿no? Y, bueno, siempre estamos disponibles para, como en todo momento, a, a tratar de solucionar los problemas. Eh, en este, acá está, como tenemos una compañera nueva de trabajo, eh, Gisela, Bonfanti, que se está sumando, vino de Mendoza, es una persona que se está sumando al trabajo, a la experimental, ella va a depender del sector de administración en principio y va a ir colaborando en distintas tareas hasta ir conociendo el funcionamiento de la experimental bajo la órbita A del administrador Arce, ¿no? Y, bueno, más adelante algunos también va a colaborar en patrimonio en principio, estamos pensando y en algunas, ya, estábamos pensando cuando estaba, eh, eh, no, no existía la pandemia, estábamos pensando en colaborar en algunos aspectos relacionados a recursos humanos, pero bueno, ahora la pandemia un poco nos cambió el esquema que veníamos trabajando, porque ahora estamos haciendo todo en forma virtual, actual y Gisela se suma y por eso le estamos presentando acá en, en, en este importante reunión de, de profesionales de la experimental. Eh, no me queda mucho más para decir, es una reunión que no quiero aprovechar el tiempo, quiero ser breve y, y bueno, y en esto la, la palabra José lo que sea, y en esto José lo vamos a los, a los concretos, vos ya lo, ya lo estuvimos mirando y agradezco el, le agradezco el esfuerzo de también debo reconocer de leer toda la normativa, todos los procedimientos para que, para cuidarnos nosotros, simplemente a veces también José lo cuando está pidiendo cosas no es por él, porque el, el riesgo que corremos, eh, somos nosotros que a la vez en no informar, no hacer bien un trámite, estamos poniendo en riesgo. Nuestro, eh, primero nuestro, nuestra salud y después las cuestiones que nos atañan a nosotros mismos, ¿No? Eh, en ese sentido hoy tengo un ejemplo, tuvimos a Roberto Lozabe, estuve conversando con el tema de abogados, justamente, y eso el procedimiento fue bien hecho, así, o, eh, Roberto está afrontando un juicio por hacer bien las cosas, y eso es lo que queremos prevenir en estos casos, justamente, por eso hacemos este tipo de capacitaciones, por eso también, bueno, no quiero extenderme más, y te cedo la palabra y muchas gracias, apago la cámara. Bueno, gracias Horacio. Bueno, en principio, digamos, eh, en base a lo que dijo Horacio, todo esto es refrescar, más que, eh, interiorizarse de esto como algo nuevo, sino que toda la reglamentación que ya se le mandó por correo, eh, existe desde el año 17, a partir de que se implementó el presentismo, y que entendiendo el contexto de emergencia sanitaria, y todo lo que significa la licencia excepcional del COVID, ha llevado a que nos, eh, flexibilicemos, como dijo Horacio, en el sentido de cumplir con lo, con lo establecido en los procedimientos, que más allá de, de la parte administrativa, tiene impacto, ¿sí? En, en las cuestiones que son personales, y que pueden traer consecuencias a futuro, cuando somos sometidos a instancias de auditoría. Con lo cual, esto es, el rol que yo cumplo como referente, eh, mi obligación y mi compromiso con la experimental, es siempre tratar de proteger, primero a las personas, y después a la institución, en el sentido de cumplir con los procedimientos y la normativa, con lo cual, no tiene ninguna connotación personal, cuando yo, por ahí, eh, de forma enfática, les, les, les cuestiono que no siguen los procedimientos, sino que es para protegerlo a ustedes. En definitiva, mi rol como RCA administrativo, es solo cargar la información que ustedes me remiten, y los reportes que ustedes hacen. El resto, es una obligación de todo el personal de INTA, el tema de, de la asistencia, el presentismo, seguir los protocolos, todo eso es parte de cada uno de nosotros, así como tenemos responsabilidad individual, también, eh, la tenemos para el conjunto, y para la institución. En ese sentido, lo que vamos a hacer, es hacer un repaso de, los roles y funciones que tienen ustedes, principalmente los, los que ocupan cargo, como dijo Horacio, con respecto a la asistencia y al control de esa asistencia, refrescar el tema de los procedimientos, cómo se deben cumplir en tiempo y forma, y después vamos a hacer hincapié con la cuestión que, que nos atraviesa ahora, que es la cuestión de las licencias COVID, y todo lo relacionado a las denuncias, de los casos que son positivos, o contacto estrecho, cuando hay un protocolo que indica cómo hacerlo, y no se está haciendo de la forma que se debe, y eso sí impacta directamente sobre la cobertura de las ART. Así que, en función de lo que se les envió como material, de lectura previa a esta capacitación, y el PowerPoint que vamos a ir desarrollando, cualquier consulta, duda, al respecto del tema que vamos tratando, lo hacemos en ese momento, no vamos a dejar una exposición que no tiene sentido, porque es repasar nomás, para hacer consulta al final, vamos sobre el tema que vamos tratando en la diapositiva, que es más o menos un orden, para ir salvando todo esto, y hacemos hincapié en las cosas que más, dudas tengan ustedes. Bueno, en principio, lo que regula todo esto es un marco normativo que está vigente desde que se estableció la ley marco, que es la del empleo público, y a partir de ahí los convenios colectivos, los decretos relacionados a todos los que es derecho y obligaciones del personal, y después las resoluciones o actos administrativos propios de la institución, donde se establecen procedimientos y cuestiones relacionadas con el presentismo. A partir de la implementación del presentismo, se definieron, para los que ocupan cargos, roles diferenciados, donde las responsabilidades que le aplican a cada uno son en función de ese cargo que ocupan. Entonces, el responsable de la aplicación de toda la asistencia de la unidad en su conjunto, son los directores. A su vez, los responsables del control de asistencia son los jefes de agencia, los jefes de grupo, coordinadores, toda la línea. Y por último, estamos los que somos referentes o asistentes de recursos humanos, que lo que hacemos básicamente es eso, digamos, reportar, y controlar que la documentación y todo lo que esté relacionado a la cuestión de justificación de inasistencia, solicitudes de franquicia o licencia, estén confeccionadas de forma correcta y se presenten en tiempo y forma. En base a la responsabilidad de los directores, son los que en principio nombraron a todos los RCA que van a hacer el control del personal que tienen a su cargo. Esos RCA, en este caso, generalmente responden a la línea. No en todas las situaciones es necesario nombrar un RCA. El tema es que los reportes de las asistencias, sí o sí, tienen que hacerse en un determinado tiempo. Con lo cual, si nosotros en una oficina de información técnica que no está dentro de la estructura que tenemos hoy vigente, o el campo anexo, como dijo Horacio, que tampoco está contemplado dentro de la estructura, no tienen un jefe designado por cargo, sí tienen la responsabilidad de notificar esas novedades al experimentar, porque todo ese personal que está en esas unidades, independientemente que esté en la estructura o no, tiene que cumplir con la norma de la asistencia. Bueno, el RCA, que es el director, nombra a esos responsables de control de asistencia y a los responsables administrativos que vendríamos a ser los referentes de recursos humanos. Tiene también la obligación de aplicar las sanciones disciplinarias conforme lo ha establecido en la normativa con respecto a estos procedimientos, a lo que es el manual de presentismo que se les envió en el... Con lo cual, ahí tienen un parámetro de que, independientemente que el director sea como es, flexible ante ciertas situaciones, llega un punto en el cual no se pueden obviar porque hay cuestiones que están relacionadas a sistemas que hoy no controlamos nosotros en el papel, ¿sí? Con lo cual, eso queda registrado y la trazabilidad de eso tiene acceso o modernización como el ministerio y el propio INTA. En base a esto, ¿sí? A lo que generan los sistemas, hoy están sujetas todas las liquidaciones de los sueldos, con lo cual, información que no se cargue en tiempo y forma impacta después en las cuestiones relacionadas con presentismo o relacionadas con la liquidación de haberes. Eso, para que lo tengan en cuenta, cuando uno dice que es necesario contar con esa información tal día, es por, no porque se nos ocurra a nosotros, sino que si no enviamos esa información, después impacta en el, en la liquidación de los agentes. Y por otro lado, tenemos la obligación, ¿sí? De resguardar toda esa documentación generada, tanto en papel, soporte papel o digital, en la unidad, para cuando se presentan las instancias de auditoría, que pueden ser en cualquier momento, hoy por hoy, la auditoría puede ser virtual, o puede ser in situ, así que, la documentación tiene que estar cuando la solicita la unidad de auditoría. Bueno, acá vamos a entrar a la responsabilidad de que tienen los RCA, que serían los jefes de agencia, los jefes de grupo, los coordinadores. Y cuando habla de asegurar el control del confiable, ¿sí? y objetivo del ingreso y el egreso del personal, tenemos dos sistemas que son los que utilizamos para el registro, uno son las planillas, única reloj, que eso tiene la obligación en la RCA de ir asegurando que lo que se registró ahí. Hola, se cortó. Ahí ya se reincorpora, ya está. Bien. Sí, me tira que tengo conexión inestable yo, así que, puede ser eso. Cualquier cosa me avisa. No puede fallar. Desactivarle tu cámara, José, para que no haya tanto uso de bando. Estaba desactivada la cámara. No, no, te vemos, para yo te desactivo. No dejá ya desactivo, si querés. Dale, dale. Bueno, seguimos. Esta es la parte que muchas veces lleva después a discusión. ¿Sí? Yo entiendo que nadie tiene el tiempo que con todas las actividades que ustedes tienen resulta complicado conocer el régimen de licencias, justificaciones y todo lo relacionado a la asistencia. En ese sentido, nosotros estamos para asesorarlo y apoyarlo desde el sector de recursos humanos. pero también hay cuestiones que tienen que ir incorporando porque muchas veces tienen la costumbre de aprobar o autorizar licencias, franquicias o inasistencias sin haberse asesorado previamente. Con lo cual, primero asesórense y después gestionen el trámite. es preferible evitar generar un trámite que hoy por hoy con los sistemas de proceso están relacionados con expedientes GDE que no podemos modificar y no podemos revertir precisamente para que la trazabilidad no quede explícito que hicimos mal el procedimiento o que aprobamos, justificamos ciertas cosas que no deberían haberse aprobado. ¿Sí? En ese sentido también el conocer el reglamento y la normativa vigente con respecto a la licencia y la franquicia les permite a ustedes dejar en claro a los agentes que hay cierta cantidad de días y plazos para hacer eso para gestionar ese tipo de solicitudes con lo cual no es algo que lo dispusimos nosotros sino que está en el reglamento y aplica para todo tanto para el personal a cargo como para ustedes mismos y hacer excepción en ese sentido hoy con los sistemas se vuelve muy complicado ante el papel soportaba por ahí hacer modificaciones sobre el momento cosa que no corresponde pero se hacía bueno pasemos a lo que es para las agencias que están todas sin sistema biométrico registrar en la planilla las novedades de inasistencia que correspondan la que deberá firmar al inicio y al final como les dije hoy en dos oportunidades como que eso está avisado y está controlado en este sentido la planilla que es soporte papel no podemos tacharla ni enmendarla ni hacer modificaciones una vez que está registrada la firma y está registrado la observación o el ingreso o el egreso no podemos estar tachando porque ese documento es el que va a archivo y es el que respalda el control de la asistencia esas planillas se hacen al ingreso y al egreso como todos saben ahora ¿qué pasa? las agencias ¿sí? tienen que resguardar ese documento en papel y generar un documento digital que tiene que ser enviado a la unidad o sea a la experimental dentro de 24 horas ¿por qué? porque eso es lo que impacta después en el en el RHN ¿sí? y como les dije hoy si ustedes me están pasando fuera de término una una inasistencia ¿sí? y eso impactó en el informe que genera el RHN va a impactar directamente en la liquidación de la gente ¿sí? ¿hasta acá tienen alguna pregunta? Noelia hizo una pregunta en el chat José Ló sí lo que pasa es que no estoy mirando no estoy mirando el chat yo te controlo el chat si querés dale bueno no sé si querés terminar de hacer la presentación o que ella haga la pregunta no 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 intervengan cuando tienen la pregunta dale esto después pasamos a otro tema que no tiene nada que ver y así se confunde entonces dale Noelia dice las planillas perdón Noelia dice las planillas únicas de reloj ¿se pueden agregar con virome la fecha? las planillas únicas de reloj cuando el responsable de la unidad está de licencia al lado ¿quién debe firmar? bueno en principio las planillas se hacen de puño y letra está colgado en el R en la en la página de intranet todo el instructivo para rellenar eso pero la pueden hacer también o sea pueden organizarse eso ya depende de cómo se organiza cada unidad pero pueden organizar tener preimpreso la planilla con una fecha ¿sí? correlativa siguiendo el orden del mes al que corresponde puño y letra es el ingreso y el egreso del personal ¿está? así también la firma que valida o que está haciendo el chequeo de ese ingreso y ese egreso que es el visado que hace el responsable dos veces al día eso es puño y letra no hay otra forma de hacerlo todo lo otro puede estar preimpreso el nombre la aclaración del RCA la unidad todo eso puede estar preimpreso el número la fecha de esa planilla dan esos datos correlativos y después utilizan esa planilla ahora los datos que se que impactan en la planilla de asistencia del personal tienen que estar de puño y letra igual que el visado del RCA con respecto a quien hace la suplencia al momento de tomarse licencia del RCA asignado es aquel que él determinó en el momento que solicitó la licencia tiene que hacer por proceso una solicitud de autorización de suplencia en el cual tiene que indicar quien es el el agente que va a hacer la suplencia autorizado por el director ese periodo que va a estar de licencia está autorizada para hacer el rol o cumplir con ese rol se entendió José Ló si dos preguntas con respecto a los plazos de presentación del envío de esa documentación a vos como RCA administrativo si el parte diario tengo 24 horas para elevarlo el parte diario a diferencia de las planillas reflejan una novedad a qué llamamos novedad de asistencia si vos hoy tenés todo el personal ingresando y egresando en el horario laboral de la agencia ninguno presentó una novedad ahora si alguno de esos agentes no se registró por tal motivo eso es una novedad ya sea licencia 14F enfermedad común cuidado de menores todos los artículos que apliquen a inasistencia si eso es una novedad y esa novedad yo necesito reportarla dentro de las 48 horas para que no impacte en los informes del RH entonces un parte diario lo confeccionás en función de cuando termina la jornada ahí se arma el parte diario el formulario que corresponde pero el aviso se puede hacer por correo el mismo momento si si vos llegaste y un agente te dice que va a ir al médico él tiene 48 horas para presentarte el certificado vos reportás la novedad por correo y después documentás esa novedad con el parte diario que es independientemente de la planilla en la planilla la única novedad que se carga además de cargarla en el parte diario son las comisiones donde tienen la parte de observaciones ustedes ponen que es porque se supone que el personal que está de comisión que no va a presentarse a trabajar ese día porque todo el día la comisión presentó un FOE 24 horas antes si es la comisión el mismo día tiene una fecha de ingreso a la unidad y de salida de la unidad y ahí ese horario no corresponde con la jornada total laboral corresponde a un horario menor con lo cual reporta una comisión en la planilla de asistencia de única reloj además del parte diario ¿se entendió Jorge? bueno pero otra pregunta sí en el chat dice en su momento nos informaron que el que se encarga de ser que el que se encarga debe ser un profesional ¿sigue siendo así? sí al RCA calculo que se se refiere sigue siendo así los RCA Javier pregunta sí ah perdón no 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 responde los RCA sí como dice el reglamento tienen que ser solo personal de de como es de planta permanente ¿sí? bien y Javier pregunta el agente de RCA no metele Valeria sí metele ah perdón el agente de RCA perdón el agente de RCA que está con trabajo remoto debería designar a un suplente si lo hubiera en el caso en el caso el tema es así las licencias COVID las vamos a tratar más adelante estamos hablando del procedimiento ¿sí? en este caso el procedimiento del RCA lo haga remoto al control de asistencia es medio complicado no se puede hacer un control o visar la asistencia si no está presencial José Ló sí Jorge o Dani no sé quién habló José Ló a ver para que me termine de quedar claro en la planilla única reloj aquel agente que me hace un FOES para una comisión de determinado día que me va a salir a seis media de la mañana ahí no me firma la planilla única reloj y ahí sí yo tengo que hacer un parte diario porque no me está firmando él tiene una comisión el parte diario tenga la comisión medio día un día tiene que estar reportada la comisión porque es una novedad la diferencia va a ser que si la comisión es por todo el día presenta el FOE y no firma la planilla ahí está perfecto si es mediodía firmó la planilla y firmó el ingreso y la salida a la hora que se fue a hacer la comisión perfecto perfecto sí señor bueno hola José Ló sí aprovecho en el caso de que van a ser comisiones en el caso de que van a ser comisiones tienen que estar en forma presencial ¿no es cierto? obviamente es importante recalcarlo sí sí eso está por demás o sea hay que agregar después cuando entremos a la parte de licencias COVID vamos a aclarar cuáles son las situaciones remoto y presencial y cuándo corresponde hacer una declaración jurada eventualmente se presentan a la unidad ¿seguimos con esto? José Ló una última de mi parte con respecto a esto la planilla única reloj yo te estaba mandando cada quincena sí a ver ¿lo seguimos haciendo en ese periodo o cada cuánto hay que enviar? a ver yo le estoy le estoy refrescando lo que dice el reglamento sí y el reglamento dice que ustedes tienen que cerrar la planilla reloj y mandarla ¿sí? al otro día para que yo la pueda cargar dentro del plazo que tengo de 72 horas los partes diarios es lo que a mí más me preocupa cuando ustedes me pasan una por ejemplo me están pasando una inasistencia 24 48 horas después ¿sí? porque si yo cierro el informe que corresponde a la quincena con esa inasistencia ya no puedo modificar eso ¿se entiende? sí bueno entonces las planillas única reloj tienen un objetivo que es ustedes controlan al personal que tienen a cargo el ingreso y el egreso en el horario que corresponde al horario laboral de la unidad si hay una novedad es el parte diario lo más lo más relevante y urgente que es lo que le dije el papel la planilla del parte diario la pueden armar al día siguiente pero la notificación de la inasistencia es ese mismo día por correo por whatsapp por el medio que ustedes crean conveniente pero la notifican el mismo día y esto pasa en las agencias que a veces no mandan en tiempo y forma esa información y después yo me entero al otro día que hubo una inasistencia eso no debería suceder y en la experimental pasa porque como hay un biométrico damos por sentado que el personal vino a trabajar y en realidad los RSA de que están en la experimental tienen acceso a la base de banda horaria y deberían chequear eso amén que sea obligación de cada personal registrar su firma o su ingreso con el biométrico para eso es la función del RSA para controlar precisamente que eso se cumpla bueno con respecto a esto acá lo que quiero cerrar es que nosotros como como referente cargamos las novedades o sea si no nos enteramos es difícil que las carguemos y tenemos una limitante con el tema de los sistemas que hoy por hoy cuando se genera el informe que hay que mandar quincenalmente o sea del 1 al 16 o 17 de cada mes yo tengo que cerrar el registro de asistencia que como es elabora el mismo sistema en función de lo que yo fui cargando durante esos días una vez que genero el PDF por el sistema lo tengo que anexar en un proceso específico que es reporte de inasistencia de la unidad en el portal proceso y ese informe si está como declaración jurada del director del experimental y está vinculado a GDE con lo cual una vez que se genera y se envía no hay forma de modificarlo por eso la importancia de tener al día las novedades después el registro de las planillas ustedes lo hacen todos los días quieren escanear esas planillas una vez a la semana cada 15 días y mandármela bárbaro porque lo único que yo hago con esas planillas de asistencia que ustedes firman día a día es resguardar la documentación no es una novedad eso eso es lo normal que vos vayas a trabajar todos los días firme cuando entrá y firme cuando salí las novedades son las que tienen que reportar inmediatamente y el parte diario tiene que estar a las 48 horas para que me respalde lo que ustedes dijeron lo mismo que todo lo que es documentación de inasistencia o sea si el el agente les reporta que va al médico y dentro de las 48 horas no presentó la documentación respaldatoria tienen que pasarlo a eso notificarlo al director para que el director lo reporte en un anexo que se hace como declaración jurada como una inasistencia injustificada y en función de eso después viene un descuento para el personal que no justificó la inasistencia y una sanción disciplinaria que la determina el INTA digamos o sea ni siquiera el director tiene la potestad de hacerlo directamente va por declaración jurada para que el jurídico después emita la sanción amende el descuento de la jornada entonces prioridades que tienen que tener en cuenta ustedes bueno todo esto lo que está acá el registro del presentismo son las características es indelegable no puede firmar otro un agente por otro ustedes no pueden como es dejar que otro valide la planilla porque es su responsabilidad y tienen que hacerlo sí o sí en función de lo que dice el reglamento o sea yo no no diseñé la planilla ni estoy poniendo los tiempos y las formas esto es porque después cuando viene una auditoría se lo van a pedir a ustedes esta parte esta parte de que cada unidad debe conservar y archivar la documentación es porque todo lo que sea planilla única reloj y todo lo que sea partes diario la unidad lo tiene que tener en papel y en formato digital en el caso de ustedes y nosotros tenemos que tener un backup de respaldo de todo eso de la unidad pero si viene una auditoría se lo van a pedir a ustedes ahora en cuanto a todo lo que sea acto administrativo llámese resolución donde le dicen que cambió el grado escalafonario o que tiene una resolución que le cambia de puesto cuando hacen la toma de servicio para prestar servicio en las unidades como jefe como agente como de gestión interna o externa todo eso son acto administrativo igual que las resoluciones las disposiciones todo lo que sea formulario de licencia o franquicia ahora tenemos el 14F por proceso pero antes lo hacíamos con una planilla bueno las licencias se siguen haciendo en ese formulario que existe y es una documentación que va a los legajos igual que los certificados médicos todo eso va al legajo y tiene que estar en la unidad ¿está? todo eso es comprobante independientemente que nosotros como hacen ahora porque estamos en este contexto que me mandan la fotito del certificado médico independientemente de eso después el certificado físico o sea el papel que hizo el médico tiene que llegar a la unidad para que se archive en el legajo ¿está? las licencias que hicieron casi todo por sistema ese papel ese formulario firmado de puño y letra tiene que estar en el legajo con lo cual eso va a tener que llegar en algún momento a la unidad bueno acá vamos a vamos a hablar básicamente del procedimiento dentro de las 24 horas de finalizada la jornada ustedes deberían enviar el parte diario o sea al mismo día cuando cierran el curso mandan el parte diario porque ahí ya registraron la novedad pero me avisan antes con un con un correo o por teléfono de la novedad yo ya la cargo después recibo la documentación que respalda eso pero también conforme lo que dice el reglamento cuando ustedes escanean un documento tienen que nomenclarlo con esta forma porque esto es lo que después cuando pide la base de datos nosotros deberíamos pasar a la auditoría que es el código de la unidad el día el mes el año el legajo de quien hizo ese parte diario o esa planilla de única reloj en digital y definiendo si es parte diario o planilla única reloj ¿se cortó? Hola se cortó parece si se cortó el aviso hola 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 ¿se escucha? si ahora si ahora si bueno vuelvo a repetir esto ustedes cuando mandan un archivo para que se resguarde en la unidad un archivo digital le estamos hablando tienen que darle una nomenclatura a la extensión del archivo que reúna estas características esto lo dice el manual no lo digo yo ¿por qué? porque esto en base a esta nomenclatura se ordena después la base de datos que pide la auditoría entonces si sacan una foto de la planilla antes de enviarla asígnanle esa esa nomenclatura al archivo para que yo la pueda ordenar o sea que la pueda guardar en función de esa nomenclatura para que quede ordenada yo hoy recibo la foto como sacaron y la extensión de archivo que le asignó el teléfono o el escáner que usaron y la distribuyo por unidad pero no me pongo a ver a cargar este código archivo por archivo ¿sí? bueno esto es lo que les dije hoy que no se puede modificar y ahora pasamos al tema de las licencias COVID ¿sí? todo el mundo está bajo algún tipo de licencia de COVID la gerencia y la coordinación de personal definieron cuáles son esos tipos de licencia en función de las resoluciones que se fueron sacando a partir del decreto que se hizo en marzo del 22 por el tema del COVID y hoy están en funcionamiento este tipo de licencia que están en la base de RHNet cuando que es lo que nosotros tenemos que cargar a medida que se van actualizando los decretos en función de prorrogar la emergencia sanitaria tenemos cuatro tipos esos tipos son el COVID-14 que es por razones de fuerza mayor ahí dice a qué refiere esto está definido por la resolución que establece que aquellos agentes que tengan al cuidado menores de hasta 13 años en edad escolar y que necesiten como es no puedan contar con alguien que los cuide pueden solicitar esta licencia y no es obligatorio que realicen actividad laboral presencial ¿sí? para poder solicitar esta licencia se hizo en el inicio de la pandemia un GISDOC después se modificó adjuntando la documentación que requería la nueva resolución que bajaba la edad antes era para hijos o mayores o adultos a cargo sin definir una edad después definieron por resolución la edad de 13 años y había que anexar además una declaración jurada del lugar donde el chico va a clase y los días que tiene actividad presencial bueno para este tipo de licencia COVID hay personal que presentó toda la documentación y cuando el jefe inmediato lo convocó para hacer tareas presenciales ¿sí? es de forma voluntaria con lo cual firmó una declaración jurada y con una notificación que vino del director todas las licencias COVID que aplican a los momentos de caso de contacto estrecho o sospechoso o caso confirmado de COVID en este caso lo que hay que aplicar es el para cualquiera de estos casos casos de personas sospechosas contacto estrecho o caso positivo confirmado por PCR tienen que aplicar el protocolo ¿sí? o sí hay que seguir el protocolo este personal ¿sí? está bajo esta licencia en función de lo que dice la autoridad sanitaria provincial cuando se conectan al 0800 que es lo que establece el protocolo primer paso llamar al 0800 ahí le indican si tienen que hacer aislamiento con control telefónico sin medicación aislamiento con medicación y o hisopado o directamente internación o lo que corresponda a la cuestión médica una vez que es caso positivo confirmado se inicia también un trámite que es de denuncia ante el RT para que tengan cobertura por enfermedad profesional pero eso lo vemos más adelante esto para que sepan los cuatro tipos de licencia que están vigentes el otro es COVID ASPO y DISPO que es lo que aplica a los últimos decretos que primero fue aislamiento después fue distanciamiento y bajo este código de licencia está todo el personal ya sea el que está alcanzado por actividad remota o presencial a excepción de los que están dentro de los grupos de riesgo que no pueden ser convocados a prestar servicio y por último tenemos el COVID tercer que es trabajo conectado remoto esto aplicaría al personal que solamente hace actividad remota con lo cual como en la situación de nuestra unidad la mayoría hace presencial y remoto está dentro del código de licencia DISPO ASPO en función de la actividad que realiza el agente tampoco se puede definir TCR para el grupo de apoyo porque son tareas relacionadas a campo o son tareas de ordenanza porque con lo cual no tienen actividades que se le puedan asignar de forma remota sí para el personal administrativo o profesional y técnico que haya acordado con su jefe esa actividad remota bueno esto es lo que dice básicamente el reglamento y el protocolo que está vigente cuando yo tengo que cargar la los tipos de licencia COVID tengo esta forma de cargarlo en el sistema esto es lo que habilitaron para esta licencia excepcional en principio hay que establecer qué tipo qué tipo de licencia es una vez que yo determino qué tipo de licencia me habilita esta parte que ustedes no van a ver en su RH y acá pregunta si hay que hacer qué tipo de tarea realiza y ahí es donde se define si esas tareas acá vemos yo elegí esto vengo a qué tipo de tarea realiza y me pregunta si son presenciales si son presenciales y remota si son solo remota o no tienen actividades cualquiera de esas opciones se puede cargar y están aprobadas por el código de licencia COVID excepcional cuando un agente como la mayoría de la experimental está haciendo días presenciales y días remotos se carga de esta forma entonces tienen cobertura del RT tanto en su domicilio los días que están en remoto como presencial los días que están con presencial si yo voy a la carga queda registrado así en el RHN una vez que termine la carga me dice la gente me dice la cantidad de días que está con eso pero no me muestra si tiene actividad presencial o remota si ustedes miran su RHN van a mis gestiones van a ver así esto lo que tira el resumen del detalle de asistencia anual suya y no figura si tienen actividad presencial o remota pero si se carga eso en el RHN y por eso se les pide el cronograma de actividades diferenciando quiénes van tal día y tal día no van en qué horario lo hacen todo eso queda registrado ¿por qué? porque en función de eso después es la documentación que va a respaldar cualquier cosa que necesitemos para hacer una denuncia en caso positivo bueno hasta ahí se entendió si perfecto y perfecto bueno ahora seguimos con el tema del protocolo este es el flujograma o sea sería lo que deberían hacer cada uno de los agentes en función de lo que establece el protocolo básicamente es un circuito sanitario por un lado ¿por qué? porque lo tiene que hacer el agente para cubrirse y tener cobertura de la RT y reportar esto en función de cuidar su propia salud y en función de cuidar al resto de los agentes que están compartiendo actividades presenciales con él entonces dividido así el protocolo se entiende el agente que tiene síntomas o que sospecha o que tuvo contacto estrecho lo primero que tiene que hacer es llamar al 0800 de la provincia de salud pública que está habilitado a ese fin o utilizar la app que está también habilitada a ese fin que es alegramente toda esta información se le envió a todos ustedes y la tienen disponible además de que todos deberían conocer cómo funciona el protocolo cosa que no sucede porque cada vez que alguno tiene algún problema de contacto estrecho o le dio positivo un test que se hizo preguntan cómo proceder bueno esto lo tiene que hacer lo tiene que hacer el agente llamar al 0800 porque él es el que tiene que reportar sus síntomas tiene que decirle a la autoridad sanitaria cuál es su situación y en función de lo que dice la autoridad le va a decir si tiene que si no tiene síntomas lo puede mandar a hacer un aislamiento de 14 días y le hacen un control o seguimiento telefónico o le mandan gente a la casa para revisar cómo está eso es lo que tienen que avisar al referente y eso es lo que yo tengo que pasar a la gerencia esto es sin síntomas aislamiento se avisa y se manda a la gerencia que están con licencia COVID 14 aislamiento sin ninguna otra cosa si tiene síntomas la unidad o sea la autoridad sanitaria le va a emitir un certificado en el cual le van a pedir que haya aislamiento o que vaya a hacerse un hisopado con control telefónico eso se avisa al referente y de ahí se manda a la gerencia hasta acá no hay ningún problema es solo avisar pero primero tienen que llamar a la provincia para registrar el caso en función de lo que le dice la autoridad sanitaria provincial siguen el procedimiento en el caso de que sea con hisopado positivo llamaron al 0800 el 0800 le dice qué síntoma tiene bueno vaya al hospital a hacer el hisopado confirma positivo ese certificado de positivo lo tienen que cargar por un gido se eleva al referente el referente inicia la carga de la denuncia y comunica a la gerencia siguiendo la línea que es administrativa entonces la línea administrativa sigue la línea jerárquica del INTA se avisa al jefe inmediato el jefe inmediato le avisa al referente al director de la experimental y así al director del centro regional que manda a la coordinación y a la gerencia de salud y termina la dirección general de capital humana y la CIMAN nacional esto es porque lo dice el protocolo para que todas las instancias del INTA estén en conocimiento de los casos positivos ¿sí? ¿alguna duda sobre eso? No, hasta ahora no ¿se entiende cómo es el protocolo? Sí, ahora sí, se entiende bien cualquier cosa te preguntamos cualquier cosa los va a atender mi secretario bueno ¿por qué todo este circo de papelito y seguir el protocolo? porque está relacionado con esto con la cobertura que ustedes tienen en este contexto de emergencia sanitaria de las ART ¿sí? que definieron en la última resolución de ¿cómo es? de superintendencia que las ART tienen que en este contexto tienen que darnos cobertura por enfermedad profesional con lo cual tenemos que seguir el procedimiento porque después si no tenemos la documentación nosotros no podemos validar esa denuncia y la ART se niega a prestarnos el servicio bueno estas son las diferencias que hay ¿por qué definir los tipos de licencia COVID? podríamos poner licencia COVID para todo igual algunos hacen presencial y otros no bueno no esa definición viene a raíz de los marcos normativos y las resoluciones que se fueron dictando desde a nivel nacional por los decretos y después las que salen por la propia institución entonces todos los cambios que ustedes hacen cuando yo les digo bueno ustedes me pasaron un cronograma ¿no es cierto? que la gente tal va a hacer actividad presencial el lunes el miércoles y el viernes y resulta que después fue toda la semana ¿sí? ahora eso nunca me lo notificaron para que yo pueda modificar la actividad presencial o remota entonces el día que tenía remoto él fue a trabajar y cuando iba viajando de su casa al trabajo tiene un accidente ¿saben quién lo va a cubrir a ese accidente? Ah voy bueno en función de eso es que es necesario reportar los cambios ¿se entiende muchachos? o sea no es porque a mí se me ocurre que está todos los días jodiendo che este fue este no fue este fue este no fue no me interesa eso no cada uno es grande y sabe lo que hace ahora la obligación de reportar la tienen los de RCA y yo no puedo cambiar o modificar un cronograma que me manda un jefe porque yo no tengo autoridad para hacer eso con lo cual todo el personal que está a su cargo dentro de la unidad organizativa que ustedes responden en la jefatura llámese grupo de trabajo jefe de agencia coordinador director jefe de división tiene la responsabilidad de notificar esos cambios en el cronograma que informaron y hacerles saber a sus agentes que si no reportan los cambios y tienen un accidente que no tienen la cobertura por eso es importante notificar el cambio y que no me tienen que avisar a mí ustedes son los jefes inmediatos le tienen que avisar a ustedes y ustedes reportarme a mí ¿quedó claro esa parte? cric cric perfecto bueno como les dije la mayoría la totalidad en realidad del personal de la experimental no tiene trabajo TCR como licencia porque José Ló sí escucho José Ló un ratito la parte del reporte ahí obedece a que la gente está por debajo del RCA de la función que tiene el RCA obviamente acordó con su superior pero José Ló no sabe eso cuando recibe la notificación por eso estamos pidiendo que sea el superior el que diga por favor ámbiale a fulano de tarea remota presencial porque si no esto se vuelve un despelote después la gente a veces el RCA no sabe que hubo ese cambio un poco eso queremos también recalcar eso esos cambios se planifiquen y después se sostengan o se avisen con el tiempo suficiente simplemente si eso en realidad es así Horacio la obligación de la gente es reportarle al jefe inmediato cualquier novedad que tenga es como el día que va al médico o sea se lo tiene que reportar porque va va a tener una inasistencia no puede decidir él si hoy va a trabajar remoto o va a trabajar presencial porque eso lo definió con el jefe bueno volvemos al tema del el TSR como nosotros no tenemos personal exclusivamente con actividad TSR sino que todo el personal que está prestando algún servicio hoy lo hace de las dos formas esto aplicaría esta declaración jurada perdón esta declaración jurada aplicaría para aquellos agentes que en un principio como eran becarios no tenían que hacer actividades presenciales hoy los becarios de INTA con ICED y los becarios de INTA no como es no deberían tener actividades presenciales pero se acordó con la con la gerencia de que si se presentan a hacer alguna actividad eventualmente relacionada con lo que se refiere a ensayo o tienen que tomar muestra o tienen que lo que fuera que hagan en la unidad tienen que además de hacer la declaración jurada de salud que es la que está dentro del protocolo tienen que hacer esta declaración para tener la cobertura del RT esto salió por circular fíjense en diciembre del 2020 tampoco fue que lo hicieron rápidamente pero bueno estas son negociaciones que tuvieron entre el RT y el INTA para poder darle cobertura a todo el personal porque si no los becarios quedaban como chimbo acá viene la parte que ustedes desconocen y que para que entiendan por qué es necesario tener toda la documentación que respalda porque por COVID positivo y te acceder a la cobertura por enfermedad profesional nosotros tenemos que entrar al sistema que tiene el RT vía web y se hace una denuncia para poder cargar esa denuncia fíjense las cosas que piden lo que les dije hoy el estudio o sea el test positivo emitido por la autoridad sanitaria de la provincia y después hay que hacer una descripción del puesto la jornada trabajada fuera del domicilio entre los 3 y los 14 días previo a la manifestación del síntoma o que se estableciera el diagnóstico de positivo se entiende 14 días para atrás hay que justificar cuándo fueron a la experimental cuándo estuvieron en una comisión y por qué lo hicieron o sea qué actividad están realizando además de eso tenemos que hacer una declaración jurada que se hace en un formato que establece el RT donde se dice que ese trabajador fue convocado para hacer actividades críticas actividades presenciales críticas fuera de su de su lugar de trabajo entonces todas esas cosas están si nosotros llevamos los registros en tiempo y forma hasta ahora gracias a Dios todos los casos que se denunciaron como positivo teníamos la información y si no la juntamos porque en la unidad estaba ahora el problema sería si no podemos cumplir con esta documentación porque la RT lo primero que hace es evaluar esto denuncia y después le da curso para que ustedes reciban la tensión y la cobertura ¿se entendió esta parte? si yo por lo bueno acá lo dice bien clarito la omisión o error de los datos de contacto pone en riesgo la salud de la persona sobre todo en caso de COVID por eso es importante que la documentación esté completa para que el referente de seguridad e higiene pueda finalizar la denuncia en el sistema una vez que la finaliza recién la toma la RT y empieza a hacer toda la evaluación para si encuentra alguna inconsistencia puede rechazar o negar la cobertura toda 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 esta información de lo que vimos de planilla única reloj hasta ahora todo esto está disponible en la intranet que significa eso que si destinamos un poco de tiempo todos estaríamos al mismo nivel de conocimiento de la normativa y de los procedimientos que deberíamos implementar en nuestro lugar de trabajo y la intranet es una herramienta de nuestro trabajo con lo cual les recomiendo que visiten periódicamente porque además de esto también se van cargando cuestiones relacionadas a las licencias a los llamados a beca y todo lo que aplica o compete al personaje bueno acá vamos a refrescar lo que debería hacer cada RSA desde lo que empezamos a hablar la planilla única reloj se alcanza a ver cómo se confecciona hay un horario de ingreso registrado por el agente tanto donde va la firma hay un horario de egreso por el mismo agente y si ese agente se retiró antes no cumplió el horario se registra en la planilla única arregló la comisión que hace el RSA verifica todos los días esta planilla dos veces al día tiene que visarla escanea esta planilla le asigna el número de código la nomenclatura del archivo de la extensión del archivo con el código de la unidad el día el mes el año el número del legajo del RSA y con la planilla única reloj envía el RSA dentro de las 48 horas según el reglamento esto lo que les expliqué hoy ustedes pueden escanear por quincena por mes por el tema es que estén todos los archivos de todos los días nomenclados de esta forma en el archivo que me mandan a mí para que yo recuerde esto lo tienen que tener ustedes también en la unidad así que es una cuestión de organizarse resguarda esa documentación tanto en formato digital como en formato papel en la unidad este es el parte diario si como les expliqué hoy solo se va a registrar si hay una novedad por ejemplo un formato para que tengan en cuenta el agente de tanto si presentó comisión como vimos en el registro anterior en la planilla reloj mediodía entonces acá en la observación ponemos comisión mediodía que respalda esto el formulario de comisión y el FOE que tuvo que haber presentado porque se retiró antes de la unidad si bien sigue trabajando el registro queda que él entró a las 7 y se fue a las 12 esto es lo que reportó este agente a la mañana al RCA diciéndole que iba al médico si le mandó en el transcurso del día el certificado ponen con certificado para estar si no acá pueden aclarar que es incertificado a las 48 horas eso debería cumplimentarse y si el agente cargó un 14 F ustedes como jefe inmediato recibieron la solicitud de aprobación cuando eso se aprobó desde la dirección queda impactado en el workflow directamente y automáticamente pero tiene que estar registrado en el parte diario entonces que tiene que hacer el RSA con los partes diarios verifica inasistencia licencia o cualquier otra novedad de los agentes ese día avisa las novedades por email al RSA administrativo y al final de la jornada hace lo mismo registra todas las novedades enumera el parte diario escanea identifica ese archivo digital envía por archivo dentro de las 24 horas porque es parte diario y resguarda la documentación digital y en formato papel ¿se entiende eso? Sí José Ainoelia está preguntando algo sobre el tema de los partes ¿cómo se archivan hoy los documentos comisión y FOE que están digitalizados y no impresos y si está en la parte diaria comisión que lo lea ella por ahí que lo explique si está en el parte diario la comisión hola sí en el caso de que esté digitalizado y no impreso no puede ser digitalizado y no impreso bueno todas las comisiones deben estar impresas a ver todos los documentos de registro de comisiones asistencia y partes diarias tienen que estar firmados en papel porque se supone que hicieron la solicitud todo lo que está ahora a partir del contexto de emergencia que hicimos suplantamos la firma holográfica o en papel por todo lo que era circuito de autorización pero en la unidad vos tenés que tener el papel porque el resguardo tuyo de documentación respaldatoria es ese papel que es lo que ustedes hacen ahora cargan en el gisdoc un memo pidiendo las autorizaciones lo que serían las autorizaciones de comisiones que queda registrado ahí la trazabilidad todo eso yo lo tengo archivado todos los memos que ustedes mandaron con gozo están todos ahora el papel de eso debería estar vos lo podés generar al papel o sea el formulario lo podés generar en digital pero después tenés que imprimir y firmar en puño y letra para guardarlo en la unidad ¿sí? Noelia Sí, no yo pensaba de última poner el código del hit dog en donde está todo el proceso de trazabilidad en el parte diario y no hacer la impresión eso te iba a decir José si la intención por ahí es despapelizar pegarle la firma españada así y crear como una carpeta digital no conviene o tiene que estar sí o sí en papel es un requisito las unidades deberían tener el respaldo de la documentación si vos hiciste un un proceso de autorización nomás por la vía de digital de memo es solo trazabilidad de autorización pero el documento que respalda la comisión es la planilla se entiende si entonces no yo pensé que era así por el tema de la despapelización que decían bueno se hace todo yo tengo mis comisiones firmadas pero el tema de las comisiones si es una una cuestión de trazabilidad para autorizar porque porque en ningún momento si el formulario dejó de tener vigencia que pasa ahora en esta situación de de como es de emergencia el el agente que solicita la comisión tiene presencial hoy si y pasado mañana vos que sos el jefe tenés presencial mañana y no se encuentran para autorizarlos ¿se entiende? pero el formulario debería estar lo mismo que el de licencia lo mismo que el formulario de planilla única reloj todo eso tiene que estar en formato papel en las agencias nosotros en la experimental tenemos el biométrico por eso no hacemos la planilla única reloj en otras en otras unidades han vuelto a usar la planilla única reloj por el tema de no tener que poner el dedo todo en el mismo lugar por una medida sanitaria en la en la experimental seguimos con el biométrico y en la en la agencia siguen con la planilla única reloj las comisiones siguen con el mismo formato se entiende vos lo que hiciste ahora por Gisdog es autorizar seguir la trazabilidad para autorizar porque no están todos los agentes el mismo día en la unidad pero si no si estaríamos todos en el cerro azul como venían las comisiones el agente la armaba vos le firmabas venía a la oficina del director y el director autorizaba todavía no hay un proceso ingresado como tal de comisiones en el sistema con lo cual lo digital es solo operativo por el tema de las autorizaciones pero como respaldo de documentación tienen que seguir siendo las planillas usted lo si entonces yo estoy bueno estoy haciendo mal acá en la agencia porque yo recibo el Gisdog generado por el agente dos días antes que realice la comisión yo miro ahí en el adjunto la comisión a dónde a dónde va a dónde viaja el horario de salida el horario de vuelta la unidad del vehículo que utiliza y yo ahí en el sistema en el Gisdog autorizo y lo leo es decir eso está mal entonces no está mal no está mal la autorización es decir el procedimiento de autorización está bien según lo que vos estás comentando él tiene que imprimir ese formulario firmarlo ahí recién adjuntarlo al Gisdog yo tengo que imprimir autorizar esa comisión firmando ahí lo tengo que adjuntar nuevamente y seguir el curso de aprobación o de autorización lo que yo les digo es la planilla esa que vos autorizaste sin que tenga la firma la imprimen en algún momento que estén los dos firman y archivan porque eso es respaldo de tu comisión ¿se entiende? vos ¿qué necesitaba? que el agente el día que vos estabas en la agencia no estaba el agente te solicitó por sistema pero solicita solicita una autorización exacto vos das la autorización para que haga la comisión pero el documento que respalda todo eso es la planilla no hay otra forma de respaldarlo o sea como no tengo un proceso en el GISLOC que sea proceso comisiones como tenés un 14F ¿qué pasa con el 14F? todas las autorizaciones están incluidas en un proceso y se archiva ese expediente ¿se entiende? ah perfecto listo bueno una consulta más yo tengo trabajo remoto el lunes la semana que viene tengo una actividad que tengo que hacerlo de manera presencial una salida a campo le digo a mi jefe inmediato que me cambie al cronograma que se te envió a vos a presencial yo el lunes tengo remoto pero pido que me cambien a presencial el horario de trabajo al cambiar a presencial es el mismo cumplir ese horario no te escuché porque se cortó Jorge a ver yo tengo mi modalidad de trabajo es remoto y te pido que me cambies a presencial el lunes de la semana que viene porque tengo una comisión el horario a ver vengo firmo la planilla única reloj a las 7 de la mañana en mi ingreso hago la comisión y el horario de trabajo el cumplimiento de las 8 horas es la misma de siempre es decir de 7 a 15 horas claro a ver las comisiones ustedes cierran la comisión cuando terminan la comisión si vos terminás la comisión a las 12 volvés a la unidad registrás entrada de nuevo y a las 3 de la tarde volvés a registrar la salida la consulta es que yo tengo que cumplir al hacer presencial con esas 8 horas de jornada laboral la jornada la jornada laboral ahora está sujeta a la actividad no al horario si yo mi actividad termino a las 12 de mediodía firmo a las 12 de mediodía la planilla única reloj y estoy en lo correcto exacto vos lo que tenés que dejar registrado es que hiciste actividad presencial la cantidad de horas la define la actividad esencial que vos estabas haciendo lo mismo pasa para la experimental o sea el que va a poner el dedo a las 7 de la mañana o a las 10 de la mañana fue para hacer una actividad presencial determinada como esencial si la terminó en 2 horas o la terminó en 10 eso depende de la actividad no de cumplir las 8 horas no estamos bajo el régimen por eso te siguen pagando el presentismo el día que vas y el día que no vas te lo pagan hagas remoto en tu casa o hagas presencial te pagan el presentismo completo ¿por qué? porque en esta situación de licencia excepcional como son las COVID no se contempla en el cumplimiento de las 8 horas laborales lo que pide es un detalle de cuántas horas vos trabajas en actividad presencial y qué actividad presencial haces que esa actividad sea determinada por los directores como esenciales está perfecto está bueno ¿alguna duda más sobre eso? no Marcelo ¿te escuchás? sí, escucho con respecto a lo que decía Jorge sobre la planilla de comisión nosotros cuando recibimos para autorizar la recibimos con la firma digital de la gente y a lo cual por lo menos en mi caso le anexo la firma digital mía y eso lo elego para continuar la autorización ¿es válida la impresión de esa planilla con las firmas digitales o deberíamos dejarla en blanco como vos decís y hacerla firmar en lo original para el archivo para cuando yo tenga cuando volvamos a la normalidad todas las todas las comisiones que ustedes hicieron hay que imprimir todo y firmar todo original ¿esté con firma digital o no? estés con firma digital vamos a tener que hacer eso sí o sí porque el único documento que respalda las comisiones lamentablemente sigue siendo el papel yo si fuera por mí no haría ninguna impresión de eso pero lo necesitamos porque es parte del archivo o sea de lo que tiene que respaldar lo que vos pusiste en el parte diario o en lo que se registró en el RHN o la declaración jurada que se hace de prestación de servicio todo eso cuando volvamos a la normalidad va a haber que retomar yo tengo todos esos archivos digitales guardados ¿sí? algunos tienen firma otros no tienen firma algunos vienen bien confeccionados otros no se trata de de volver para que vuelvan a confeccionar y no tener errores de fecha no sé como es mucha en la con el tiempo ponen dos días no que toda la toda la documentación digital que hoy tenemos de comisiones eso va a ver que en algún momento cuando estemos en la normalidad de nuevo imprimí todo y poner en archivo con la firma que corresponde ¿se escuchó? sí adelante sí Josélo bueno ahora pasamos a la gente que está en la experimental ¿sí? que como tenemos sistema biométrico se olvidan que los RCA tienen que hacer esto ¿sí? cada RCA asignado ¿sí? tiene acceso a esta a esta página del Banda que es personas a cargo no lo tiene el resto del personal el resto del personal puede controlar acá su asistencia pero no puede controlar el de las otras personas un RCA sí entonces si nosotros no chequeamos esto y no el personal no se registró el biométrico tiene una un reloj que funciona actualiza al día siguiente ¿sí? entonces el el lunes se registró se registraron todos los agentes que están en ¿cómo es? en la unidad organizativa del cual yo soy RCA al final de la jornada hay una entrada y una salida al día siguiente yo abro el sistema Banda y puedo controlar si ese personal firmó las dos veces o si nunca firmó si vino a trabajar y no me avisó todo eso puedo controlarlo ahí si hay alguna inconsistencia en lo que está registrado porque puso como está en el ejemplo ahí a veces hacen ingreso tres veces y un solo egreso entonces el reloj en este caso que estamos en licencia no pasa nada porque no impacta en las horas que trabajó pero si impactaría en una situación normal todo eso se puede corregir haciendo la notificación como corresponde ¿está? entonces revisar esto periódicamente yo trato de hacerlo una vez a la semana entonces tengo en esa semana la oportunidad de enviarle un correo o avisarle que tiene que hacer un GIDO pidiendo que se modifique o se regularice la inconsistencia de tal día eso cuando vuelve a regresar en el sistema biométrico la huella pero si faltó si no fue a trabajar eso yo no lo puedo corregir y tiene que haber un comprobante para que yo pueda cargar la inasistencia justificada si no va a quedar como inasistencia injustificada y esto es un resumen como esto va a quedar ahí a disponibilidad de ustedes yo le hice un resumen de lo que básicamente hay que respetar en cuanto a las licencias y las inasistencias y las franquicias todas tienen plazo para presentar la documentación o plazos anteriores para solicitar lo que uno quiere entonces eso tenganlo en cuenta porque muchas veces presentan una solicitud de licencia dos días antes o sea el viernes se acuerdan que el lunes van a salir de vacaciones bueno el reglamento dice 15 días antes si tengo alguna inasistencia que tiene que respaldarse con un documento llámese certificado acta de función lo que fuera que respalda esa inasistencia tengo 48 horas para presentarlo yo o mandar a alguien que lo presente al documento justificando la inasistencia si no debería cargarse como inasistencia y justificar todo lo que sea comisiones entradas o salidas demoradas deberían hacerse 24 horas antes las comisiones que son mediodía la pueden hacer el mismo día porque ustedes registran entrada y salida y hacen el fuego el mismo día pero las comisiones en las cuales la gente no va a ir a la experimental en todo el día deberían registrarse 24 horas antes si vamos a lo que sucede hoy muchas veces las comisiones que llegan para ser autorizadas o que yo tenga disponible para cargar se están haciendo fuera de esas 24 horas muchas veces llega la autorización después que ya la gente tomó la comisión bueno eso deberíamos tratar de evitarlo porque el reglamento dice que hay que solicitar la 24 horas antes en el caso de todo lo que está relacionado al artículo 95 que es para aquellos profesionales que dictan clases saben que tienen para hacer uso de ese artículo presentar una declaración jurada todos los años de otros cargos eso se le envía yo le mando correo recordándole y algunos lo presentan fuera de término el día que no fueron a trabajar sin haber presentado la que fueron a dar clase y no está todavía registrada la declaración jurada debería correr como en asistencia ¿sí? todo eso son irregularidades que después al momento de pasar por las instancias de auditoría nosotros tenemos que hacer además de hacer el trabajo que debería haberse hecho día a día en dos o tres semanas concentrado y buscando documentación que muchas veces no está ordenada se resume a cumplir el procedimiento o sea si sabes que tenés una una licencia para dar clase presentar la declaración porque después es difícil justificar que vos estuviste dos o tres meses con licencia por artículo 95 los días lunes o los miércoles o el día que pusiste que vas a dar clase y la declaración jurada está presentada posterior a eso es una regularidad observada por la UAY ¿sí? otra cosa importante es que todo lo que sea relacionado con COVID los antes posibles no se escucha con las cuestiones de COVID ¿se escucha? ahora sí ahora sí todo lo que esté relacionado con lo que es casos COVID ¿sí? o sospecha de contacto estrés llamen al 0800 primero y con ese diagnóstico después iniciamos cualquier trámite y esto transmítanlo a todo el personal que está bajo su cargo porque la mayoría de los casos lo que hacen es llamarme a mí para ver cómo proceder y los primeros que tienen que estar sabiendo de esto son ustedes que son los jefes inmediatos bueno con eso cerramos así que ahora todo lo que lo que necesiten con respecto a a dudas que tengan de lo que fuimos hablando es la oportunidad para hacerlo tenemos media hora para hacer preguntas si es que hay preguntas y a ver y pusieron en el chat suponte bueno yo vengo a las 7 firmo la planilla única reloj y tengo una comisión a las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía esa comisión que yo tengo esas 3 horas lo registro también en la planilla única reloj claro porque ahí vos cuando te va a las 9 de la mañana deberías firmar que saliste cuando volvés a las 12 firmás que entraste y cuando te vas a las 3 firmás que te fuiste y en el medio de eso quedó la comisión perfecto a ver independientemente del reglamento y de la normativa vigente que es lo que le expliqué hoy mucho de esto después si no está hecho los perjudica a ustedes busquen ser prácticos y aplicar la lógica a cómo uno debería controlar las asistencias entonces muchas de las cuestiones o interpretaciones que se dan si tienen duda consulten y después hagan los formularios o sigan o inicien un procedimiento no se manden a hacer el procedimiento si no es tan seguro y otra cosa hay una cuestión de que esto es papel como cualquier otro trámite administrativo requiere tiempo requiere orden y requiere método y ese método es todos los días establecer un momento para hacer esto porque si no después nos encontramos que desde marzo del año pasado cuando empezó esto que más o menos estábamos regularizados no todos pero la mayoría estaba cumpliendo con el envío de la información de partes diario y planilla parece que en marzo cuando apareció la pandemia no olvidamos que eso sigue vigente lo mismo que sigue vigente a ver yo tengo trabajo remoto ¿sí? declarado como trabajo remoto porque el jefe inmediato me pasó un cronograma a mí que me dice que fulano está de trabajo remoto bueno resulta que fulano que está de trabajo remoto fue al médico ¿sí? igual tiene que reportarlo porque la asistencia significa trabajo remoto yo desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde llamo a tu casa y vos tenés que estar disponible eso es lo que dice el reglamento todo se obra bajo la buena fe de los contratos ¿sí? pero eso no implica que si vos no cumplís con ese compromiso ¿sí? no tenga consecuencias lo mismo pasa ahora con el tema de la vacuna ¿sí? la última reglamentación o resolución que sacó el ministerio de salud junto con el de trabajo establece que vos no podés obligar a la gente a vacunarse pero aquel que no se vacuna teniendo la oportunidad va a tener que hacer una declaración jurada ¿por qué no lo hizo? y por otro lado a nosotros todavía no nos no nos aplica lo que dice esa resolución que es que todo personal que tenga una dosis puede ser convocado inclusive aquellos que pertenecen al grupo de riesgo o que tienen afecciones porque eso aplica en la órbita del ministerio de trabajo y nosotros dependemos jurídicamente o jurisdiccionalmente a jefatura de gabinete con lo cual eso lo dejó claro la gente de gerencia que nosotros seguimos manteniendo en función de la normativa que salió por resoluciones circulares comunicado del comité de emergencia del INTA el consejo nacional del INTA y la dirección nacional del INTA como instrumento administrativo que regulan las resoluciones los comunicados y las circulares que por ahí se emitieron esa es la fuente oficial que nosotros tenemos y después obviamente todos los decretos de necesidad y urgencia que establecieron las prórrogas con lo cual nosotros hoy al día de hoy el personal nuestro tiene cobertura de RT están todos registrados como corresponde y no quedaría más que ajustarse o ajustar un poquito los procedimientos para que tengamos siempre la documentación en tiempo y forma y que no se presenten situaciones que a ninguno le gustaría pasar para que tengamos a continuación